Bueno, como decía el separador, vamos a empezar como siempre estamos haciendo este programa de cinefilia y el primer bloque tiene que ver con el teatro y en este caso tiene que ver con una obra que se está representando en el Teatro Nacional Cervantes. La obra se llama La Malinche, su autora es Cristina Escofet y vamos a hablar de La Malinche en este tiempo con su director Andrés Basalo y con una de sus actrices, Ana Jovino. Bueno, Andrés, Ana, buenas tardes. Javier Luzi acá desde el piso de Cinefilia los saluda. ¿Cómo están? Muy bien. Hola Javier, ¿cómo te va? Un gusto tenerlos para hablar un poquito de esta obra, de lo que significa y de lo que debe haber costado también llevar a la apuesta entre la dramaturgia y la apuesta en escena. Digo, ya después tengo una para comenzar a romper el hielo con Ana que es, wow, todo lo que hay que hacer durante el tiempo de duración de la obra, pero Andrés, ¿cómo llegó? Vos ya habías trabajado con Cristina en Yo Encarnación Escurra, otra histórica, digamos, o obra histórica, pero que tenía que ver más con nuestro pasado. En este caso es más latinoamericano, propiamente mexicano, pero más latinoamericano, esta mirada sobre la Malinche. ¿Cómo llegó la obra a vos? ¿Cómo se terminó poniendo en escena la Malinche? Bueno, como bien decís, con Cristina nos conocemos, nos conocemos en realidad hace muchos años, somos amigos hace muchos años. Yo alguna vez dirigí también alguna obra para chicos, porque ella en una etapa activió mucho para la niñez y la adolescencia, y yo trabajaba también mucho en ese plano y hemos trabajado juntos hace muchos años. Luego vino Encarnación Escurra, que bueno, que fue muy exitosa, gustó mucho, y sigue en carpeta para volver en cualquier momento, y hará unos tres años, Cristina me contó que hacía rato, varios años, que estaba investigándose la figura de la princesa de Painala, Malinalli, llamada luego la Malinche, ¿no? Me pareció que, bueno, igual que Encarnación y que otros personajes femeninos que suele abordar Cristina, que son siempre contradictorios, complejos, muchas veces condenados por la historia oficial, me pareció que era muy interesante, vino a casa, me lo leyó, un material muy barroco, como se espera también de un material ubicado en esa geografía y en esa historia, la historia de la conquista, y me fascinó. Luego hubo un concurso en el Cervantes para seleccionar las obras que iban a representarse este año, fue por un concurso con un jurado exterior del país y uno interior, que eligieron el material y la propuesta escénica que yo hice, y bueno, y acá estamos en el Cervantes, son desfechos por la respuesta multitudinaria y calurosa del público y de la crítica, la verdad. Bien, bien. Y Ana, yo ya te venía adelantando, digo, porque no es que sea un monólogo, vos estás en escena con Maya Mónaco también, pero digo, hay mucho momento en el que toda la obra cae de alguna manera sobre tu cuerpo y vos tenés que trabajar ese cuerpo y tenés que trabajar la voz y tenés que trabajar todo para que esa princesa que después termina siendo la Malinche que conocemos históricamente, tenga carnadura y nos interpela a nosotros como espectadores, ¿no? Sí, sí, es un desafío enorme hacer un texto en principio tan poético y que esa poesía se vuelva la forma de hablar de ella y que nazca también del cuerpo la poesía, ¿no? Porque cuerpo y poesía se unen y hacen que entonces no quede declamado. Y bueno, sí, es una gran preparación, te diría, espiritual que hay que tener para hacer la obra. Ayer con mi compañera, como bien dijiste, Maya Mónaco, y también estamos con Máximas en escena, un músico enorme, los dos artistas enormes, salimos muy conmovidas y, no, no, no voy a entrar en incidencias de los compañeros, pero decíamos, ¿qué obra tan fuerte que estamos haciendo, no? Porque habla de muchos temas, pero habla de la conquista y la conquista de esta América y la conquista de los cuerpos de las mujeres, la cuestión del patriarcado que ve a las otras como cosas, como objetos, a la tierra, a las mujeres, a los niñes. Y entonces es tan honda la poesía, porque también el tratamiento poético permite airear, y Andrés en su puesta también, con estas intervenciones que hizo Lucio del mapping en escena, airean, ¿no? Sí. Entonces hay tiempo de respiraciones, pero, bueno, los cuerpitos son nuestros y agradecidos los cuerpos de recibir tanta belleza y poder expresarla, pero también es muy exigente. Sí, totalmente, uno ve eso, porque además es en la sala en la que uno está como bastante cerca, ¿no? La separación se hace ahí y uno siente como la respiración y siente todo lo que están poniendo, lo siente también uno como espectador, más allá de lo que está diciendo la obra, digo, también desde ese lugar. Y cómo resuelve eso también es interesante, Andrés, esta idea de cómo evitar un monólogo, cómo evitar un texto que también es muy poético, que también es muy literario, y como decía Ana también, que no suene de clamado, sino que atraviese el cuerpo y se haga carnadura, pero también con estos espacios del mapping, de la cámara, de este personaje de la huesera que de alguna manera enfoca a veces para abajo y se ven esos granos por ahí, digo, hay todo un trabajo, un laburo que vos hiciste, supongo que pensaste, para, quizás como dice Ana, para airear, pero también para darle otra carnadura, me imagino, al texto, a la dramaturgia de Cristina, ¿puede ser? Sí, es tal cual lo que vos decís, Javier, porque en realidad sí es un monólogo, porque es una voz confesional, efectivamente, como bien decís. Lo que traté de poner en la publicidad es justamente el lenguaje interdisciplinario, por lo dicho, porque el material que es barroco intenso, polisémico, habla de la historia de ella, pero habla de muchas otras historias, habla de nuestra historia, habla de los imperios, no solo en el imperio español, el azteca, el patriarcado, las culturas, el choque de culturas, la deglutación de una cultura por la otra, todo eso está presente en una obra que por eso es muy barroca, en una voz confesional, que me pareció que necesitaba ser acompañada por los otros lenguajes justamente para poder pintarle al espectador la posibilidad de situarse en esa complejidad, ¿no? Porque este barroquismo del que yo hablo, cuando Cristina me lo leyó, a mí me deslumbró, como me deslumbra en literatura el barroco latinoamericano. Carpentier y demás, si querés. Sí, muchos más. Entonces, viste, la idea siempre fue que fuera interdisciplinaria por esta razón, lo que no quita que el personaje protagónico es Malinali, Malinche, y por eso, por supuesto, es un trabajo muy arduo para Ana, un gran trabajo, es un trabajo extraordinario, yo creo, actoral, claro, que está todo el tiempo en todas las etapas del desarrollo, desde niña hasta una mujer en principio empoderada, en principio, digamos, una resiliente, una sobreviviente, lutando por vivir y, bueno, entonces es un trabajo complejo, arduo, lleno de aristas, ¿no? Y bueno, y hemos trabajado muchísimo, la verdad, muchas horas de trabajo placentero, intenso, en todos los distintos aspectos del espectáculo. Ana, ahí hay algo que decías sobre esto de la mujer empoderada, vos has hecho un montón de protagónicos, de mujeres fuertes, desde Antígona, digo para nombrar algunos, son infinitos los que les diste cuerpo, y vos, acá hay algo interesante que por lo menos a mí me sucede con la Malinche, digo, desde el laberinto de la soledad de Octavio Paz, pensar esa figura que siempre se la pensó como la traidora en algún punto, ¿no? La que entrega a los propios, digo, toda esa lectura que se hizo en un tiempo y que ahora se está viendo desde otro lugar o comprendiendo determinadas cuestiones, digo, ¿cómo te sitúa a vos? Además, claramente en estos tiempos nuestros, coyunturales argentinos, donde otra vez volvemos a repensar cosas que se suponía que ya estaban dadas, ¿no? Exacto. Bueno, un día pasado estábamos ensayando y cuando, bueno, supimos los resultados de las elecciones, yo dije, nuestra obra se acaba de actualizar. Si tal era actual, porque los tiempos venían así también, resonaba eso, se acaba de actualizar. Y me resuena que son ciclos que volvemos y volvemos, pero hay algo de la potencia de Malinche que me parece que es muy mágico y la autora nos habló de esto. Ella, al escribir la obra, convocó arquetipos. Está el arquetipo de la sacerdotisa, Perséfone me nombró que es, en Marinali, ¿no? Aquella niña que pierde la inocencia yendo al Hades. Sí. Y de alguna manera esa pérdida de inocencia y ese contacto con el Hades también la vuelve fuerte. Y yo creo que la Malinche en el Cervantes, Teatro Nacional, nos viene a decir algo, realmente, como un ritual. Es tiempo de sacar esas fuerzas, de hacer rituales, de estar juntos. Yo siento que la gente es un personaje más, porque además de estar muy cerca, yo le hablo al público todo el tiempo. Y yo lo siento a mis hijos, porque todos son esos hijos del mestizaje. Somos esta raza que venimos incierta, como dice ella, ¿no? Sí. Cuando le habla a su hijo Martín Cortés, que está embarazada de él, dice, de tu chola chorrearán retoños que engendrarán más seres de una raza incierta hasta que la tierra decida no parir esclavos. Sí, súper fuerte. Bueno, pero en este momento, hablándole a esa gente que desde mi personaje son mis hijos, tiene un sentido ritual muy importante. Y creo que nos viene a hablar de... Todos padecemos épocas, ella viene de aquella. Y bueno, nos queda... ¿Quién es mi pueblo? ¿Quién es mi gente? Dice también ella. Bueno, nos queda preguntarnos eso. ¿Quiénes somos? ¿Quiénes estamos juntos? ¿Quién es mi pueblo? Juntarnos, ver maneras novedosas. Porque esto es novedoso. Sí. No, no podemos responder de la misma manera. Pero bueno, sí juntarnos, sí apapacharnos, que es una... El apapacho es una palabra bien mexicana y quiere decir, ¿no? El abrazo. Totalmente. Y bueno, resistiremos. Totalmente. Es interesante, yo les decía esto de lo mexicano, específicamente mexicano, pero también latinoamericano. Y nosotros, no sé qué opinan al respecto, pero nosotros en eso, como argentinos, y acá debería hablar como porteños, latinoamericanos, porque siempre hacemos como el gentilizo argentino, pero nos diferenciamos siempre, de alguna manera, y nunca nos reconocimos latinoamericanos. Hay una mirada latinoamericana que México siempre lleva como bandera sobre la muerte, sobre lo que significa, y este personaje que para ellos es tan, tan central para su pensamiento y su filosofía, no ser un hijo de la malinche, significa también para los mexicanos lo que para nosotros es una puteada. ¿Verdad? Perdonando mi francés culto, pero digo, hay algo ahí de aceptar o no aceptar, pero que ellos lo llevan de otra manera y nosotros, como argentinos porteños, nos cuesta. Porque uno también dice, che, la malinche, mexicano, en el Teatro Nacional Cervantes, ¿cuánto tiene que ver con nosotros? Y me parece que también nos está interpelando en algo que todavía no terminamos de aceptar, que somos latinoamericanos. ¿Cómo lo ven? Sí, absolutamente. Vos sabés que todavía la figura de malinche es muy discutida en México, tan defendida como denostada. Pero una cosa que es en México muy fuerte es el amor que tiene por su cultura ancestral, el recuerdo todavía de las grandes civilizaciones originarias y el orgullo contradictorio, complejo y peleado que ellos tienen, ¿no? Sí. Y además recordaba también a ese gran escritor Octavio Paz que tiene una mirada de malinche terrible. Sí. En los laberintos, en los laberintos de la soledad. En los laberintos de la soledad, en el libro, quizás un clásico de Octavio Paz, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, por eso hay un poco de laberinto en la caminada de Malinalli por las escalinatas de... De esa especie de pirámide que se construye, ¿no? Azteca. Sí, exacto. Vos sabés que, y lo que iba a decir simplemente, para que pueda hablar acá mi querida compañera, también, es que la respuesta del público en relación a esta identidad latinoamericanista, que yo coincido totalmente con lo que vos decís, esa especie de extraña renuncia, no es mi caso, pero sí sé que culturalmente es difícil el tema de la identidad latinoamericana, sin embargo, el público, que, mira, está vendido hasta el 28, inclusive, siempre, en cuanto sale a la venta, se cubren las entradas, y la gente se siente interpelada. No siente que le estamos hablando de una mujer náhuatl en el siglo, al principio del siglo XVI, en la conquista. Siente todo el tiempo, uy, mirá la historia, la historia se repite, que, uy, sí, esa es nuestro origen, este mestizaje incierto nos ha generado toda esta problemática que nos cesa. Esa es la respuesta unánime, ¿no, Ana? Sí, sí, absolutamente, la gente sale muy conmovida y es muy lindo ver como también los jóvenes, y las jóvenes, les jóvenes, salen muy conmovidos. Porque además de ser una obra muy poética, conmueve la belleza. Por eso digo que hay una operación entre lo histórico, lo que no cambiamos, en lo que no se renovó esta humanidad, que es la conquista de los cuerpos, el otro como objeto. Bueno, y ahora estamos con la problemática de la madre tierra, ¿no? Que si seguimos conquistando estas tierras, si seguimos maltratando a la tierra para sacarle, en este caso no es oro como en aquella época, es litio, ¿en qué tierra vamos a vivir? Y esto está absolutamente actualizado, porque las formas de conquista ahora son otras, los espejitos de colores ahora son otras cosas, es estar en TikTok, no sé, y somos ahí como apabullados, las campañas se hacen por TikTok, y ver jóvenes o gente que pone, por ejemplo, en el Instagram, nunca fui a ver una obra de teatro, como hace 27 años que no voy al teatro, fui a ver por primera vez teatro y fui a ver La Marince, quiero volver a ver teatro. Pero eso, ¿cómo? Si eso no es como ver, ¿no? Creo que hay algo del objetivo cumplido, de este cansancio que el cuerpo siente, que decís, bueno, pero estamos haciendo algo que está muy bueno para todos, para nosotros que lo hacemos, para la gente que viene y también la hace la obra, y lo que está pasando, yo al menos, no sé, por ahí mi dire, que es un cacique, mi brujo se lo imaginaba, yo no me imaginaba tanta emoción y tanta repercusión, tanto abrazo, nosotros a veces salimos a saludar al público, más allá del aplauso, vamos a un colcito ahí, y la gente viene y nos abraza, y es como finalizar esto, que si siempre es el ritual, es el teatro, el teatro es un ritual, en este caso hay una operatoria de, bueno, vamos a hacer un ritual, llegan dos actrices, se las ve llegar, se apaga la luz, se enciende, y es la bruja que empieza todo esto, entonces hay algo muy poderoso que opera la obra. Sí, muy poderoso, que por suerte también, como decís, en este hall de la sala, yo lo viví cuando fui a verlos, están todos necesitando decir alguna cosa como espectadores, nada mejor que ustedes, que son los que hacen las obras, que nos digan a los oyentes que todavía no pudieron ir a ver, dónde se representa, dónde pueden ir a ver Malinche, dónde y cuándo. Es en el Teatro Nacional Cervantes, en Córdoba y Libertad, de jueves a domingo, 19.30. Muy bien, perfecto, ¿van a estar hasta cuándo? Fines de abril, ¿no? Sí, precios súper populares, eh, súper populares los precios, eso es muy importante también. Totalmente, como suele ser... 3.500 pesos cuesta la entrada de la noche. No existe, como suele ser en el... Un pan y un pan. Exacto, como suele ser en el Teatro Oficial, que por eso lo necesitamos, por eso lo celebramos, y por eso les agradecemos que estén haciendo la Malinche en este momento en el Teatro Nacional Cervantes. Ana, Andrés, muchas gracias por este tiempo con Cinefilia, y que siga la Malinche ahí tirando sus influjos. Larga vida, vamos. Gracias. Gracias, gracias. Un abrazo. Muchas gracias. Un abrazo. Nos vamos con nuestro primer tema del día de hoy, que es Baby One More Time, por Tenacious D y Jack Black. Esto forma parte de la banda sonora de uno de los estrenos, Kung Fu Panda 4. Un abrazo. 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 Un abrazo.